Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quiero hacer este vídeo porque últimamente en las sesiones que estoy haciendo con mis clientes me estoy encontrando una creencia limitante que les está paralizando y no les deja avanzar. Es algo que tú como emprendedor o emprendedora quizá también tienes porque a mí también me sucedía. Yo de hecho recuerdo cuando empecé a emprender, uno de los miedos que estaba cada día en mi cabeza era este. Y esto no me dejaba avanzar porque a la que empezaba a hacer alguna cosa me venía otra vez esta creencia, este miedo y me hacía cambiar de tarea y así no podía avanzar. Y es una cosa que creo que es común en todos los emprendedores y que creo que es importante que lo tengamos claro primero de dónde viene y segundo darte cuenta de lo que te está pasando para poder actuar y poder remediarlo. El miedo es el siguiente. Muchos me preguntáis, oye, Toni, pero a ver, es que si yo, ¿cómo voy a empezar un negocio digital? ¿Cómo voy a empezar a vender productos premium, productos de alto valor si nadie me conoce? Si no tengo seguidores en internet, me siguen cuatro gatos en Instagram, yo todavía no soy un referente y además veo en mi sector que hay muchísima más gente que hace lo mismo que yo y lleva más tiempo y cómo van a comprar a mí, todavía me tengo que formar, todavía no sé lo suficiente, etc. Son estos miedos que son normales cuando estamos empezando a emprender porque nuestra mente lo que hace es sumisiones de supervivencia, de dejarte en esa zona de confort que es donde tú estás bien, donde estás tranquilo, pero no te deja avanzar. Y eso es importante que lo detectes si te está pasando. Y yo lo que quiero compartir contigo es cómo puedes resolver esa creencia, cómo puedes darle la vuelta para que eso no te paralice y para que tú veas que igual que todos, todos hemos empezado, todos hemos tenido esos miedos y todos hemos llegado a donde estamos ahora. Así que tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que para ser un referente no tienes que tener un título, no tienes que tener una certificación. De hecho, quiero ponerte un ejemplo y es que uno de los coach más famosos a nivel internacional, seguro que lo conoces o has oído hablar, es Tony Robbins. Y Tony Robbins no tiene ninguna certificación como coach. De hecho, él empezó a estudiar como coach, life coach, como coach de vida, pero no terminó los estudios. Empezó a trabajar porque era tan grande su pasión que no pudo esperar acabar la formación y certificarse para empezar a trabajar. Y empezó a hacer sesiones de coaching con amigos, con conocidos, mientras todavía estaba estudiando. Y de ahí, fíjate a dónde ha llegado y todavía hoy no tiene ningún título. Por lo tanto, para ti ese es un referente de que si él ha logrado lo que ha logrado sin título, sin certificaciones, tú tampoco los necesitas. De hecho, ser un referente es tomar una decisión. Es decir, tú tienes que ser consciente y tomar la responsabilidad de que ahora decides ayudar a los demás. Esa es tu responsabilidad. Si tú tomas esa decisión, en el momento en que la tomas, tú empiezas a convertirte en un referente. Empiezas a trabajar y a dar los pasos necesarios para poder ayudar a los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues ahora te puedo contar varias estrategias, varias técnicas para ir ganando credibilidad, para ir posicionándote como referente. Pero quiero que te quede claro que tú no necesitas tener miles de seguidores en Instagram para ser un referente. No necesitas tener cientos de títulos. No necesitas tener muchos cursos, ni cientos de certificaciones, ni hacer un curso y luego otro. Porque tú ya sabes mucho más que otras personas. Piensa que tú estás en este punto y puede haber mucha gente que todavía no haya llegado a ese punto. Está claro que por delante tienes muchas más personas que saben más que tú, pero piensa en las personas que están por detrás tuyo y que tú les puedes ayudar. En ese momento que tú decides ayudar, te conviertes en un referente. ¿Cómo puedes ganar credibilidad como un referente? Está claro que te lo tienes que trabajar. Una vez entras en el mundo online, esa credibilidad se tiene que ir trabajando y hay muchas maneras. Tienes que tener una marca profesional, tienes que demostrar una profesionalidad, la tienes que demostrar la manera en que tú comunicas, la manera en que tú trabajas, la manera en que tú te expones en Internet, cómo es tu página web, cómo son tus emails, cómo son tus vídeos, la manera en que tú te desarrollas como profesional. Tienes que tener una cosa que para mí es clave, que es persistencia. Tienes que ser persistente. Es decir, no por el hecho de hacer un vídeo, de comunicar algo por email, una vez te va a dar esa credibilidad y esa responsabilidad, esa referencia que tú estás buscando. Tienes que ser persistente. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si tú eres persistente compartiendo contenidos, digamos que tú eres un nutricionista o una nutricionista que estás especializada en dietas cetogénicas. Si tú eres persistente comunicando y hablando todo el día de dietas cetogénicas, de las ventajas de las dietas cetogénicas, de ejemplos de dietas cetogénicas, vas a empezar a convertirte en un referente. Pero no lo hagas una vez. Tienes que ser persistente. Primero porque tú vas a aprender más sobre eso. En el momento en que tú empiezas a hablar mucho sobre un tema, tú te conviertes, para ti mismo estás aprendiendo, estás cada vez explicándolo mejor, cada vez lo entiendes mejor y eres capaz de comunicarlo mucho mejor. Y la gente te escucha, te entiende y te empieza a ver cómo es el referente para ese topic, para ese tema que tú estás hablando. Por lo tanto, es muy importante que además de ser un buen profesional, eso está claro, tienes que ser persistente. Otro de los puntos que tienes que tener en cuenta para ganar esa credibilidad como referente es también relacionarte con otros emprendedores o emprendedoras de tu sector o de sectores complementarios. Busca aquellos referentes que puedas relacionarte y que podáis hacer acciones en común. Si eres esta nutricionista o este nutricionista especializado en dietas cetogénicas, busca entrenadores personales que también sean afines a tu tema. Busca otros profesionales que te puedan ayudar y podáis colaborar porque vas a llegar a nuevas audiencias, vas a llegar a la gente que conoce a esos profesionales y vas a empezar a ampliar esa comunicación que tú estás dando. Luego también es importante que ofrezcas valor de manera continua. Esto también está relacionado con la persistencia. Es decir, tienes que ir aportando valor de manera continuamente, cada día, cada día. Publica en Instagram, crea un vídeo en YouTube a la semana, crea un artículo en el blog. Ves comunicando y ves compartiendo ese valor porque volvemos a lo mismo. En el momento en que tú te comprometes y tomas esa decisión de convertirte en un referente, es tu responsabilidad ir comunicando, ir aportando valor a tu comunidad para que ellos realmente vayan aprendiendo y te vayan viendo como un referente. Y por último, para mí quizá el más importante, por eso he dejado este punto para el final, es que tienes que tener claro cuál es tú. El hecho de que tú tomes la decisión de convertirte en un referente en tu nicho, en tu sector, en tu mercado, tiene que ver con tu por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres convertirte en un referente? ¿O por qué quieres tener un negocio digital como el que persigues? Y cuando tengas claro ese por qué, lo tienes que comunicar. Porque la gente quiere saber por qué estás haciendo lo que haces. Es mucho más importante, como decía Simon Sinek, el comunicar el por qué lo haces que no qué haces. La gente no va a comprar tan fácilmente lo que haces, sino por qué lo haces. Y de esa manera vas a comunicar mucho mejor con muchas más personas. Así que es muy importante que tengas muy claro el por qué, que ese por qué lo tengas tatuado, lo tengas escrito al lado de la pantalla para que cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos que a todos nos da pereza o nos da miedo enfrentarme a alguna tarea, grabar un vídeo, hacer unas stories, desarrollar algún tipo de contenido, trabajar con un cliente quizá más complicado, que ese por qué esté allí, porque es el por qué que te va a hacer avanzar y seguir para adelante. Así que nada, espero que te hayan servido estos tips, que los pongas en práctica y que cuando esa vocecita vuelva a tu cabeza diciéndote no soy un referente, todavía no estoy preparado, no estoy preparada para conseguir clientes, para ponerme a vender, hay gente que lo hace mejor que yo, que pienses que ser un referente no es una cuestión de saber más, ser un referente no es una cuestión de tener títulos, certificaciones, que acuérdate de Tony Robbins y que ser un referente es una decisión que tú tomas y que tú tomas conciencia y desde ese momento te vuelves responsable. Así que nada, espero que estos tips te hayan ayudado y te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!